Amigos, y nos venimos a dormir aquí a Tecultán, Zacapa, pero la gente no nos dejaba dormir, mejor quédese a ver las reacciones. ¿Qué sueño tengo? ¿Me voy a dormir aquí? ¿Aquí cómo está? ¿Le duermo aquí cómo está? A ver, tápese. ¿Ya se va? No, hombre, quédese ahí donde estaba, así como estaba, así más cómoda yo. Me voy a echar mi sueñita, es que tengo mucho sueño. Yo por ahí no paso. Enchamárase conmigo, tápese conmigo, durmámonos, me voy a echar mi sueñita. Ay, qué rico. Aquí le voy a dejar para que se acueste tranquila aquí. No, hombre, durmámonos, es que usted. ¿Cómo que me va a dejar ahí para que duerma tranquila, hombre? Sírvame de almohada un ratito, cinco minutos. ¿Va a estar así? No, ya me voy. No, es que estoy haciendo, yo me doy. Es que usted no deja que yo me acomode, hombre. Deje que me acomode. Bien, acomode. Me voy a quitar ahorita, hombre. No, hombre. La vida se ha preocupado tanto. ¿Qué? ¿Qué es, hombre? Ya me... Nunca les hablé a ellos. Voy a dormir. Nunca les hablé. A ellos. Yo me acuerdo a ellos que me conocí a Lairán, pero es que nunca me ha ido a la madre. Mira, sí me había contado más pequeño que a los de la vez que no me ha ido a la madre, pero nunca me ha ido a la madre. Yo me acuerdo de eso. Yo ya la conocí a ella cuando ya está madrante. ¡Qué pedo, qué pedo! Acuéstese bien, feo, mejor. Yo ya me voy. No, hombre. Quédese ahí, no se vaya. No, ya me voy. Es que yo tengo sueño. Ahí, mi amor. No se vaya. No, 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 ya me voy. Me voy a dormir un rato aquí con usted. ¡Muy bien! ¿Sí? Es que estoy cansado, Javier. Solo un ratito. ¿Sí? Quédese ahí, no se mueva. Solo un ratito, no se mueva. Tranquila, hombre. Déjeme dormir un rato aquí. Un rato aquí. Un rato aquí. Un ratito. No, no, no. Un ratito. Quédese tranquila, no se mueva. Un rato. Un rato. Mire, pues. ¿Qué va a ser? Se va a ir. Pero antes regálen un saludito para la cámara. La mira con cariño. Ahí se acuerda que no me dejó dormir. La mira cada día más cerca de usted.